Si en un amor pensaré, solo pensaré en usted Usted quien lo ha dado todo, sin reproche Me ha dado todo su amor, lo llevo en mi corazón Mujer tan adorada Solo pensaré en usted, usted es un galardón Usted si vale la pena Es una sabia mujer, de todas es la más bella La dulce y tierna es mi madre Sabes una cosa madrecita, las flores que te he llevado al día siguiente se han marchitado Es por eso que esta canción se convierte en un ramo de flores que jamás morirán Y así es mi amor por ti, madrecita Solo pensaré en usted, usted es un galardón Usted si vale la pena Es una sabia mujer, de todas es la más bella La dulce y tierna es mi madre Tus canas, tus arrugas, cuánto admiro mamá Son frutos de experiencia, dolor y sufrimiento Tus pasos ya son lentos, el tiempo en ti pasó Señor, bendice al ser Que a mí me vio nacer Al ser del alma mía Señor, bendice a mi mamá Te amo Señor, bendice al ser